Así es, estoy sola porque David ya se está preparando y con esta canción que es Quiero perderme en tu cuerpo Pero vamos a conocer y a recordar al verdadero David Bisbal David Bisbal Ferré nació en Almería el 5 de junio de 1979 Es un cantante español que alcanzó la popularidad tras su participación en la primera edición del concurso Operación Triunfo Donde quedó en segundo lugar Sus ventas totales alcanzan más de 5 millones de copias a nivel mundial Solo en España cuenta con 48 discos de platino Al igual que muchos otros, David colabora en Causas Sociales Pertenece a la Fundación Red Hand que se encarga de ayudar a niños Y también participa en la Fundación Alas Donde colaboran otras grandes estrellas de la música como Chayanne, Ricky Martin y Shakira Preparados porque ahora le toca el turno de cantar a David Bisbal Yo soy David Bisbal Yo soy David Bisbal Quiero perderme en tu cuerpo como agua clara en un bosque de sol Mirar tus ojos inciertos donde sembrar a mis sueños de amor Quiero beber de tus labios esa caricia de luna y de miel Y descubrir el encanto de la pasión que se esconde en tu piel Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche tenebre de tu juventud Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnudez Para llenarte de tu desnudez Para llenarte de tenebre de inocencia pura de hacer de mujer Quiero escapar por tu vientre para nuevamente llenarme de paz Que es tan inmenso tenerte clavada en mi pecho como una verdad Quiero entregarte mis años, mis ganas de amarte, mi fuerza y mi fe Para llegar de tu mano al rincón sagrado que siempre soñé Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche tenebre de tu juventud Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnudez Para llenarte de tenebre de tu desnudez El llenarte de tenebre de tu desnudez La inocencia pura de hacer de mujer Mujer Quiero pintar con tus besos Tu cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo En la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura En la tibia playa de tu desnude Para llenarte de ternura De inocencia pura de fe Y te mueré Yo soy Muy bien David Bisbal Vámonos un corte Regresamos con la opinión del jurado Y sobre todo cantará la India Sigan votando porque esta noche hay dos eliminados Ya regresamos aquí en Yo Soy Seguro ya sabes que un smartphone tiene pantalla HD Que puede subir videos rapidito Que tiene aplicaciones y asistente personal Pero lo que no sabes es que Movistar te trae planes y equipos super accesibles Hay uno para ti Movistar compartida, la vida es más Muchísimas gracias Movistar Me doy media vuelta y me traslado Y me junto con David Bisbal Muy bonita canción Aldo Riccio Vamos a escuchar Ahora que opina el jurado sobre tu participación ¿Está usted listo caballero? Sí, preparado Preparado dice Muy bien Mari Carmen Malín Su opinión por favor Escucho claramente el timbre de voz de David Bisbal Eso está claro Y eso me gusta Eso es muy positivo para tu presentación Hay que tener mucho cuidado Cuando vamos a las notas más agudas Cuando estamos subiendo Ahí tenemos esta nota Que estás haciendo un poco de esfuerzo Para llegar a la nota Hay que tener cuidado con eso Por lo demás Me gustan mucho tus presentaciones Muchísimas gracias Mari Carmen Señor Fernando Armas su opinión por favor Muy bien con los detalles Que has aplicado hoy día Te has puesto los braceletes Eso es muy bueno Porque se nota De que estás viendo el personaje Y sabes que hay que Representarlo en todo Me gustó al inicio Como empezaste la canción Con esa intención Muy concentrado Muy natural Pero este personaje Te va a exigir siempre Siempre te va a exigir Así que flaco Tienes que luchar Y tienes que mantener ahí Siempre la energía Para que al final no se caiga Ok Muy bien Muchas gracias Fernando Ricardo Morán Su opinión por favor Nosotros queremos Que a ustedes les vaya bien Y vamos apostando Por el participante Y cuando empezaste Empezaste muy bien Realmente sólido Conmovedor Sentado ahí Apoyando bien Bien de colocación Bien los adornos de voz Te empezaste a mover Hacia el centro del escenario Y yo empecé a sentir las alertas Cuidado 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 Nos acordamos de que Cuando te mueves Se te va el aire Hubo un corte Y por falta de aire Pero todavía ibas bien 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 Nuevamente correcto Otra vez bien Y hasta empezó a aparecer Una seguridad Que yo decía Cuando te la crees Hasta pareces mayor Hasta parece Que tienes más peso escénico Y no parece El Bisbal Junior De otros días Te tiraste el piso Y íbamos bien Y de ahí en el final Algo pasó Y es porque Estás utilizando La garganta Y no has aprendido A utilizar el cuervo Para colocar la voz Aún así Ha sido una buena presentación Que se desarmó al final Y eso hay que reconocerlo Pero tienes que aprender Más técnica Porque si no No vas a llegar Muy bien Muchísimas gracias A su lugar por favor Mientras nosotros Nos trasladamos Al backstage Con Karen Schwartz Adelante Karen Dios mío Un programa Con dedicatorias Y romanticismo Y con la India Tienes un hijito hermoso De seis años Que te está viendo Ahorita en tu casa Un besito para él Mi amor Te amo Y Matías Eres mi todo Eres su todo Siempre te dice Una palabrita muy rara ¿Qué te dice? Me dice Mamá Cantaste espectacular Ay Un beso para tu hijito A posición India A cantar esta canción Que a ti Y a mí Y a todos Nos gusta Nunca voy A olvidarte Con la India Veámoslo Señoras y señores En Yo Soy Se presenta La última participante De la noche Con ustedes La India Yo Soy La India A mí me gustaría Dedicar Esta canción Nunca voy a olvidarte A este público Tan bonito Que a mí Me quiere mucho Pero se les olvidó Que yo también Los quiero mucho Y le voy a dedicar Esta canción Con mucho cariño Que se llama Nunca voy a olvidarte Con mucho cariño Para toda la juventud Peruana Y dice así Y dice así Que el tiempo Que el tiempo No voy a olvidar Sobre todo Sobre todo Sobre todas las cosas He vivido contigo He vivido contigo Los detalles Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo Que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero eso es donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero al morir Sobre todas las cosas Pero nunca te olvido Con mucho cariño Para todos ustedes Los quiero mucho El tiempo Que duró Nuestro amor Nunca se olvida Nunca se olvida Nunca se olvida Un dulce amor En mi adiós Te deseo lo mejor Lo mejor de la vida En mi adiós Te deseo lo mejor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Si ahora me marcho de aquí Con mucha pena Lo voy a decir Ay Perú Que yo los quiero Nunca te olvido Nunca te olvido Nunca Nunca ¿Y cómo dicen? Nunca te olvido Nunca te olvido Nunca te olvido El tiempo El tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero al morir Sobre todas las cosas Yo te quiero al morir Yo soy Muy bien Estamos con Doménica Calle Nuestra India Qué bonita canción Ha hecho bailar usted A todo el set Incluyéndome Muchas gracias Estamos listos Para escuchar la opinión De nuestros jurados Así que esta vez Vamos a empezar Con el Mari Carmen ¿Te parece usted Si comenzamos con usted? Adelante Mari Carmen Esta presentación Definitivamente ha estado Mucho mejor que la anterior Llegas muy bien A los saltos Es ahí donde identifico La voz de la India Pero en los zoneos Y en las partes habladas Siento que falta Mucho más actitud Hay que trabajar eso Muchísimo más Si tú piensas Que ya lo estás consiguiendo Al 10% Tienes que meterle Mil por ciento más Para que eso realmente Se pueda ver en el escenario Porque todavía No lo siento Siento que estás intentando Pero es como que La imitación de la India Floja Todavía falta que cuaje más Muy bien Mari Carmen Muchísimas gracias Señor Fernando Lo escuchamos Una buena presentación Pero no es una gran presentación El tema es ahí Donde Cuando empiezas a hablar Con el público Que haya también Esa imitación Al personaje original Para que se sienta Que está moviendo a la India Que no está moviendo A Doménica ¿No es cierto? Entonces también Algunos pasitos Ella baila Aletea Así Garra Carácter Yo confío mucho En el potencial que tiene Te lo vuelvo a repetir Creo que podrías llegar A ser una gran Pero una gran India A nuestro Para nuestro mercado Y espero que así sea Ha sido una buena presentación Pero puede ser mucho mejor Muchísimas gracias Fernando Excelente comentario Señor Ricardo Morán Morán Su opinión Por favor El tema es que Como dice Fernando Es una buena presentación Que puede estar mucho mejor Pero siento que es algo Que le hemos repetido mucho A Doménica Calle Que siempre estamos esperando Que sea mucho mejor Y nunca es mucho mejor Creo que hay que mejorar Más rápido Porque no estamos mejorando La velocidad que el concurso exige Creo que efectivamente En los saltos Identifico la voz Creo que hay que trabajar Más las graves Creo que tu primer coro Ha estado desafinado Y es válido El intento de imitar La voz hablada Pero hay que perfeccionarlo más Tu segundo coro Ha estado mejor Veo también más pasitos De baile de la India También ahí Pero hay que apretar el paso Porque no El ritmo de la mejora No está siendo La velocidad que el concurso exige Muchísimas gracias Señor del jurado Señor Fernando Quería decir algo Tiempo Silbando Muchísimas gracias Señor del jurado Le pido por favor A Doménica Que tome asiento Y les digo a todo nuestro público Que en este momento Declaro por finalizada Las votaciones Vía línea telefónica fija O vía teléfono celular Por mensaje de texto Efectivamente De ocho participantes esta noche Dos serán eliminados Lo que viene a continuación Es la eliminación La eliminación llega gracias a O Preparados y listos Y le pido a nuestros participantes Que se ubiquen en sus posiciones En mi poder tengo el nombre Que ustedes, nuestro público Ha elegido O ha sido la elegida Como favorito O favorita Vía línea de teléfono O vía mensaje de texto Habrán novedades No habrán novedades Quien podrá ser Déjenme echar un vistazo Las cosas que suceden En este programa Impresionante Les recuerdo Que de estos ocho participantes Uno será salvado Por ustedes Nuestro público Que ha votado Fielmente Por su favorito Luego Serán salvados Uno a uno Por nuestro jurado Hasta quedar Con los dos Eliminados El favorito O favorita Por ustedes Nuestro público Es Rocío Durcal Yo soy La felicito Le pido por favor Que tome asiento Usted ha sido salvada Por el público Muy bien Preparados entonces Para continuar Nos quedan todavía Siete participantes Y yo Pregunto Si acaso Miguel Bosé Será uno Uno de los eliminados O de pronto Es el turno Tal vez De Nino Bravo Aquí me tienen Primera vez en sentencia Pero así son Las reglas del juego De verdad que no me quisiera ir Porque he aprendido Más de lo que pensé De verdad aquí Espero que les haya gustado Mi presentación de hoy De verdad Gracias por todo el apoyo Que Dios me los bendiga Muy bien Tal vez le toque el turno De abandonar el programa A Andrés Calamaro Cuando te mandan a sentencia Por primera vez Sientes el miedo De perderlo Este miedo Felizmente Es sabido Gracias al apoyo Que me han dado Enfocarlo En fuerza Y en ganas de hacer La siguiente presentación Lo mejor posible Hoy nos hemos mandado Con una presentación nueva Con un estilo nuevo Y espero les haya gustado Voy a seguir metiéndole punche Y muchas gracias a todos Este grupo Tiene que nivelarse Y podrían ser eliminadas Hash La verdad Estamos esforzándonos mucho Estamos trabajando Bastante para esto Sabemos que es difícil Porque Somos un dúo Y el trabajo es doble Pero estamos Esperando que Puede rendir bastante Para que Logremos nuestro objetivo Nos hemos engreñado mucho Con la gente de producción Con los fans También Con la gente que nos apoya Que nos ha dado Todo su cariño Y su apoyo Y en verdad Queremos seguir en competencia Veamos que opina el jurado Porque Thalía También podría ser eliminada Nuevamente en sentencia Dicen que Lo bueno Es así difícil Y bueno Eso me gusta Pero si Me da pena por mi hijito Porque él quiere Que siga en competencia Yo voy a seguir Y va con mucho cariño Para todos ustedes Porque yo soy Thalía Una buena presentación Necesitamos algo mejor Podría ser eliminado David Pisman Por un lado es algo Bueno Por el otro malo Bueno porque Me ayuda A seguir compartiendo Mi talento Con todos ustedes Y malo porque Bueno Corre el riesgo De irme Y yo no quiero En verdad Porque estar arriba Del escenario Me hace muy feliz Muy feliz De poder hacer Lo que más me gusta Que es cantar Si es que Me llego a ir hoy Siempre los voy a dar En mi corazón Y que Dios los bendiga Aún Nos queda un participante Que podría irse Ella es La India Bueno Es mi segunda vez En sentencia Otra vez estoy acá Y la verdad No me quiero ir Quiero seguir entregándole Al público Ese sentimiento Tan grande Si hoy día Me fuera En realidad Me iría muy triste Pero en realidad Yo espero contar Con el apoyo Del público Y poder quedarme Porque en realidad Quiero hacer más aquí Quiero Quiero dejar mucho más En el escenario Muy bien De los ocho Uno ha sido salvado Por el público Siete Quedan aún Nuestro jurado Delibera Y le pregunto A Mari Carmen Marín ¿Quién En su opinión Debe permanecer En competencia? Es decir Si es El artista Esta noche Tenemos muchos talentos El día de hoy Y como muchos talentos También han habido Muchos errores Así que estamos Deliberando aquí Para Ver quién tiene Mayor protección Y quién ha tenido Menos errores El día de hoy Y para mí Si es Nino Bravo Nino Bravo Es salvado Por Mari Carmen Marín Le pido por favor Que tome asiento Junto a Rocío Durcal Pasamos ahora A la opinión De Ricardo Morán Y le hago la consulta ¿Quién cree usted Que sí es El artista Esta noche Y no Debe ser Eliminado Lo escuchamos Las eliminaciones Que se vienen Van a ser las más duras Si es Esta noche Andrés Calamaro Andrés Calamaro Salvado por Ricardo Morán Le pido por favor Que tome asiento Caballero Pasamos a Fernando Armas Le hago exactamente La misma pregunta Fernando Quien en su opinión Cree que Si merece Continuar En el programa Lo escuchamos Un día difícil Una noche difícil Para el jurado Si es Y se queda Hach Hach El salvado Por Fernando Armas Le pido por favor Que tome asiento Que tome asiento Nos quedan todavía Cuatro Participantes Le pido a Mari Carmen Que me dé su opinión Nuevamente Quien cree Que debe Permanecer En Yo Soy Quien Si es El artista Esta noche Si es La India La India Es salvada Por Mari Carmen Marín Le pido por favor A David Bisbal Atalía Y a Miguel Bosé Que den unos pasos Adelante Y me acompañen Aquí Dos De ellos Tres Serán eliminados Esta noche Mucha suerte Y esperemos Que hagan Una gran carrera A todos Me quedo Con Mari Carmen Y le pregunto Ahora Totalmente Lo contrario Quien En su opinión No ha dado La talla Y debe Ser eliminado De Yo Soy Esta noche Alejarse De los escenarios Alejarse Del premio De los 25 mil dólares La escuchamos Mari No es Miguel Bosé Miguel Bosé Es eliminado Por nuestro jurado Alguna palabra De despedida Agradezco bastante A la producción De Yo Soy Al todo el público Peruano Y a los que Me han apoyado Muchas gracias Los quiero Muchas gracias a ti Muchos éxitos Tome su cuadro Por favor Gracias por estar Gracias por estar con nosotros Talía Y David Bisbal Un paso adelante Ahora Ricardo Morán Tiene la difícil Misión De decir Quien se queda Y quien se va Tenemos solo A David Bisbal Y a Talía Ricardo Díganos por favor Díganos por favor Quien Si es el artista El que no sea nombrado Será eliminado Es inútil Reclamar simpatía Por el jurado Definitivamente Nosotros sabíamos En lo que nos metíamos Cuando asumíamos Este rol Y que teníamos Que llegar a decisiones Como esta Con la que Probablemente La mitad del público Esté descontenta No importa Lo que escojamos Y definitivamente Esta no era la forma En que pensaba Que iba a terminar mi día Escogiendo entre Estos dos artistas Porque ambos Son grandes artistas Si es David Bisbal David Bisbal Permanece en Yo Soy Talía Es eliminada Por nuestro jurado Tus palabras Muchas gracias A ustedes El jurado A todo el público En general Y bueno Ahora si seguir Mi carrera Como Milagros Vargas Gracias a Yo Soy Gracias a ti Por estar con nosotros Muchísimas gracias Esta noche Eliminación Ha sido muy complicada Tome su cuadro Por favor Felicitaciones a David Bisbal Muchísimas gracias A Karen Schwarz Muchísimas gracias A nuestro jurado Éxitos para todos Nos vemos hasta mañana A las 8 de la noche Y le hago la pregunta complicada Quien en su opinión No es el artista Y debe ir a sentencia No es esta noche Rocío Durcal Rocío Durcal Le pido por favor Que me acompañe Esta vez Primera sentenciada De esta noche Señor Fernando Armas Pasamos ahora A su opinión Y le pido por favor Que me diga Quien en su opinión Si es el artista Es decir No debe ir a sentencia Lo escuchamos Si es Nicola Divari Nicola Divari Es salvado por Fernando Armas Felicitaciones Felicitaciones a él Y nos quedamos nuevamente Con Fernando Armas Y ahora A usted le toca La pregunta Difícil Fernando Quien Debe ir a sentencia Quien no es El artista Esta noche No es David Bisbal David Bisbal Se va A sentencia Mandado por Fernando Armas Maricarmen Marín Le pregunto Ahora a usted Quien cree Que si es el artista Y no debe ir A sentencia Así es Fer de Maná Fer de Maná Es salvado por Mari Carmen Marín A tomar asiento Caballero Maricarmen Me quedo con usted Nuevamente Y le pregunto Quien se va a ir A sentencia Es decir Quien no es El artista Esta noche Según su opinión No es Y a prepararse Para la siguiente Gala No es Hush Se va a sentencia Luis Fonsi Talía por favor Les pido que vengan Acá adelante Conmigo Los dos Unos pasitos Adelante 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 Y adelante Conmigo Más adelante Ellos son Los dos últimos Esta noche Uno de ellos Se va a sentencia Y el otro Se queda en competencia Y mañana Hay eliminación Señor Ricardo Morán Le pido que por favor En su opinión Nos diga Quien Si es El artista Esta noche El que no sea Nombrado Se irá a sentencia Con sus compañeros De Hush David Bisbal Y Rocío Durcal Y se unirá A Andrés Calamaro Miguel Bosé Lino Bravo Y la India El día de mañana En una noche De eliminación Donde dos Serán eliminados Si es Y no va a sentencia Luis Fonsi Luis Fonsi No va a sentencia Le pido que tome asiento Talía Es sentenciada Por nuestro jurado Muchísimas gracias Mañana noche De eliminación Ocho de la noche Gracias Karen Gracias Gracias a nuestro jurado Chau Chau Puede ser amigo Si es Hush Hush Es salvado Por Ricardo Morán Rosana También abandona La competencia Junto con los carcas Rosana Tus palabras Abandona la competencia Con muchísimo talento Algo que decir Agradecer a toda esa gente Que siempre vino a apoyar Y adiós Gracias a ti Por estar con nosotros Muchísimas gracias A nuestro jurado Muchísimas gracias A Karen Muchísimas gracias A todos ustedes Que han votado Hasta mañana A las 8 de la noche Chau 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 Gracias.